Bienvenidos a esta noche tan importante en la contienda electoral que ya casi termina con miras hacia lo que será la gobernación de Santander. Con éxito y total normalidad transcurrió el debate la decisión con los candidatos a la gobernación de Santander, con la novedad de que los aspirantes Juvenal Díaz y Juan Torres no cumplieron la cita con los barranqueños en esta oportunidad. En total fueron seis los candidatos que asistieron y respondieron las preguntas planteadas por los periodistas Yanit Rueda y Pedro Severiche, basadas en sus planes de gobierno y actualidad política. Asimismo se les brindó el espacio para debatir ideas entre los mismos aspirantes. Hoy para asegurarnos de que las preguntas reflejen las necesidades y preocupaciones actuales de la comunidad de Barranca Bermeca, nuestros dos destacados periodistas han estudiado en detalle la coyuntura de la ciudad en relación a cuatro temas importantes y fundamentales. Los temas principales tratados en este espacio fueron infraestructura, salud, educación y región, y todas las preguntas se basaron en sus propuestas para el desarrollo del departamento. Sobre las 10 y 10 de la noche finalizó este espacio y las fotos entre los candidatos, presentadores, el rector de la Unipaz y el equipo periodístico no se hicieron esperar para culminar con éxito esta actividad realizada para los barranqueños.